Y otra cosita, me he encontrado esto en el suelo Unas gafas Por si alguien Me lo ocurre Hola, hola, buenos días Bueno, hoy nos vamos de carrera también, de marchita Nos vamos a la MTB Dos Torres que está ahí en Ujena Aquí en la provincia de Toledo Y bueno, es una marcha, al principio es tranquilita Son unos 52 kilómetros y 350 metros de desnivel aproximadamente Y en un terreno bastante suavecito Y camino ancho Me conozco un poco la zona Y sé por dónde va Entonces, bueno Yo creo que hoy es el momento indicado para Ir en gravel A ver qué tal Me hace ilusión la primera carrera que voy a ir en gravel Pero hay un inconveniente Que es este Mirad cómo está el cielo Ayer llovió Antes de ayer llovió Hoy ha llovió a primera hora de la mañana Mirad cómo está el suelo Y a ver qué tal están los caminos Es lo que me da un poco de vértigo Pero bueno Ayer llovió un poquito Y a mediodía estaban perfectos Y hoy, si no llueve más Esperemos que sí Hacemos los dedos Pues yo creo que van a estar ideales Así que nada Vamos a ver qué tal la carrerita Y qué tal el avituallamiento Estoy deseando comerme las hamburguesas Ya me he levantado yo con ese ánimo Y con esa ilusión Hamburguesas Y migas Así que nos vamos quitando Vamos como hicimos en la mosquita Calentamiento Ven unos 20 kilómetros aproximadamente Hacemos la carrera Y esta vez sí Nos volvemos otra vez en bici Que bueno Para soldar un poquito de piernas Yo creo que está bien Vamos a ver qué tal se nos da Venga Nos vemos en la salida Chao Bueno ya hemos llegado Ya hemos llegado un poquito Y hemos pasado a por el dorsal Aquí le hemos colocado ya Y he estado hablando con un chico Y me ha comentado una cosa Que yo no sabía Y es que es probable Que los de gravel Sí Y lo que decía Es que es probable Que los de gravel Salgamos Atrás No sé No sé Por qué Qué ventaja Vamos a tener Bueno Realmente me da igual Porque Yo no vengo a A ganar Pero O sea que tengamos que salir detrás Dos minutos después De las eléctricas Que esto No hace maravillas O sea Que hay que dar pedales igual No creáis que Vamos a volar Porque tengamos una gravel En fin Pero bueno Es igual No No hay problema Como he dicho antes Yo vengo a disfrutar Y a pasarlo bien Y Bueno Vamos a colocar en la salida Vamos a ver si nos dejan Dejan las cositas Y luego las recogemos Que no hace tanto frío Como pensaba Así que Nos vamos a colocar en la salida ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adelante, los corredores! ¡A disputar esta clave Dicina De la MTV Tres Terres! ¡Vamos, Mil! ¡Vamos, saludo! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! Un poquito de música nada más Derecha Gracias Chicos, voy por el centro Centro Llegamos La primera mini vuelta Eugena De unos 17 kilómetros Y la verdad Que no me esperaba Ir tan rápido Llevamos 27 de media Y apenas Hemos subido Metros Eso sí Las cosas como son 18 kilómetros 77 metros Y están de momento Los caminos Muy, muy buenos Vamos a por el siguiente Camino Siguiente mini vuelta Gracias 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 ¡Suscríbete! Cantaré y voy solo por el terreno y voy solo por la llanura de la sagra. ¡Madre mía, Diego Gallu! Yo debería ser cantante si no fuera por la voz. ¡Gracias! 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 Estamos aquí otra vez. Estamos en Cedillo vamos, acabamos de salir de él kilómetro 40 de la ruta 260 metros y algo más de hora y media y la verdad el día se está portando de forma espectacular el camino se ha secado un poquito y ahora mismo vamos bastante bien así que no nos queda mucho y recogiendo cada vez porque al salir al último así que nada continuamos y yo creo que nos vemos en la meta ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Pilsok pcs hun Pus pcs 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 bueno pues ya hemos acabado y la verdad que es súper súper contento al final no nos ha llovido el terreno estaba de profundísima madre al final han sido 53 kilómetros y lo que he dicho unos 350 de del nivel lo dejo aquí y súper rápido súper rápido la carrera nada peligroso al principio sí que verdad que la renilla como estaba un poco tierna te saltaba pero no lo que no venía la boca para dentro y ya está sin masticar porque si no los dientes va a salir caro y luego cuando se ha secado espectacular o sea un poquillo de aire en contra según la dirección pero bueno como era nada más de vueltecitas así para arriba y para abajo lo peor que como ibas tan rápido si no estabas atento a los cruces te los tragabas y a mí me ha pasado cuatro o cinco veces que he dicho hostias y una de ellas me metió en un charco en un barruzal pero bueno rodando ha salido bien y muy contento no me esperaba tan rápido han sido dos horas y dos minutos o así así que muy bien y ahora aquí están los máquinas haciendo las hamburguesas y vamos a reponer porque tengo un hambre que no veo para unos cuantos de la teja saludo a todos el año que viene me ha dicho que a ver si venís motivaos espera que se tapa el oscuro motivaos dan premio al club más numeroso y a los grupos de más de 12 una paletilla de jamón el año que viene tenemos que venir en grupo y es cortita cortita y rápida cortita y al pie como le viene diciendo contento con la organización la verdad que pese a las lluvias estaba todo bastante bien marcado la única dificultad era pues lo que digo los caminos iban muy rápido si no estabas atento te los podías tragar pero eso es culpa del corredor obviamente así que nada vamos a reponer ahí están lavando las bicis yo me vuelvo a casa en bici así que como rápido bebo si me da tiempo veo algo de los premios pero no aseguro porque está chispeando un poco así que no sé qué haré porque me esperan otros casi 20 kilómetros de vuelta y nada me voy contento no espero ir tan rápido pero también es que las circunstancias eran todos favorables aquí tenemos la bravelita y nada os dejo de dar la paliza ya os dejo de dar la paliza muchas gracias darle like y esas cosas que me lo curro me lo curro sufro patitas suscribiros al canal compartir a todo el mundo y de momento carreras año 2024 hemos terminado no sé si saldrá alguna más pero no estamos de momento de ninguna apuntados y ya está ya está hasta aquí muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo